El uso de nuevas tecnologías abonan para el mejor aprovechamiento de recursos que hacen que el campo se desarrolle de manera sustentable. Es por ello que gracias a las cuestiones del Centro Impulso al Campo, en Salvatierra, Guanajuato, se realizó una demostración de fumigación aérea con un dron por parte de la empresa Adatech, en una hectárea sembrada con maíz de la comunidad de Ranchito de El Salvador y en presencia de productores del campo, además de funcionarios públicos. A través de esta técnica de fumigación se optimiza el efecto de la misma, ya que es a manera de nebulización y se absorbe con más eficacia, además de que se ahorra en costo y cantidad de producto que se utiliza para fumigar. En Salvatierra, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.